Meses atrás se confirmaba la eliminación de los torneos federales B y C y se creaba el torneo federal amateur del fútbol argentino. Bartolomé Mitre fue uno de los 11 equipos misioneros que disputó la última edición de la C con el objetivo de ascender. Finalmente, en el duelo decisivo, perdió ante estudiantes de resistencia y ese sueño quedó trunco. ¿O eso se pensó en el inicio? Porque en los últimos días surgió un rumor de que los finalistas de las diferentes zonas tendrían el derecho de disputar el torneo amateur. Sí, la verdad que todavía no hay nada oficial, ¿no? Lo que sabemos es, lo que saben todos, digamos, que salió de Ascenso del Interior. Estamos muy contentos, pero también nos genera un alto grado de responsabilidad, ¿no? Porque todos saben lo que implica jugar este tipo de torneos. Hoy todavía no sabemos cómo va a ser el sistema. Se hablan de zonas de 6 o zonas de 9, de dos meses y medio a tres meses y medio más o menos de torneo. Después se verá quiénes clasifican, si es los dos primero, el primero. Todavía no tenemos con certeza el sistema de disputa, pero bueno, la idea es trabajar. Si confirmamos la participación, si confirmamos ese lugar que tenemos ahí, del que todos hablan, bueno, la idea es empezar a trabajar para el torneo este.